Hola amigos de YouTube, esto va a ser un corto video para los que tengan teléfono Android o iPod que no les sirva una aplicación que no les esté funcionando de un de repente y lo que viene pasando es que cuando ustedes la aprieten vamos a ver, esta aplicación vamos a decir de mapas le dan un clic y vamos a decir que le sale todo oscuro a la pantalla de un de repente o gris y pues no funciona como no se está funcionando pero más o menos estoy diciendo la idea como es no les funciona entonces lo que puede estar pasando es que ocupa un update el teléfono más bien esa aplicación la que no les está funcionando entonces yo ahorita aquí les voy a decir como lo hagan en Android y en el iPhone después entonces de aquí nos vamos a ir a esta aplicación a esta que dice apps le dan un clic ahí y después de ahí nos vamos a donde dice la aplicación de Play Store ahí le van a dar un clic ahí le damos un clic y después de ahí nos vamos a la parte de arriba a la izquierda donde dice my applications and games ahí le damos un clic y después ahí ya vemos todos los aplicaciones que le faltan un update ahí pueden ver la mano derecha dice update entonces la aplicación que les esté fallando ya nomás le dan un update y ya con eso van a resolver el problema si en caso que no sea eso pues siguen viendo por ahí otras opciones en internet a ver que puede tener su teléfono porque no les funciona esa aplicación pero esto es lo primero que tienen que hacer es un iPhone entonces su teléfono iPhone le dan aquí un clic nos dice settings le dan clic ahí y después ya le suben para arriba y aquí ya están todas sus aplicaciones entonces la aplicación que no le esté funcionando entonces ya le clican ahí y ya ven si le falta un update entonces si le falta un update pues ya nomás se lo hacen si tienen alguna otra pregunta que su teléfono no le esté funcionando hagan preguntas y ahí otros compañeros les pueden a lo mejor ayudar a resolver su problema de su teléfono los invito a que vean otros vídeos que he publicado aquí le pueden dar un clic le bajan para abajo si quieren y ahí ven variedad de vídeos que tengo o también le pueden dar aquí donde dice playlist le dan un clic y aquí pueden ver los títulos de todos los vídeos que tengo hasta ahorita si les gustó este vídeo denle un dedito para arriba suscríbanse a mi canal para más vídeos que voy subiendo si tienen comentarios hagan los comentarios aquí abajo y háganlos abiertos porque ya con tantos vídeos que tengo a veces no tengo tiempo para contestarlos a veces no sé lo que me preguntan entonces hay otra persona que nos ayude allí a contestarles si tienen alguna pregunta amigos que tengan un buen día hasta luego chau 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 chau